Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video interesante, la verdad quería compartir con ustedes. A lo mejor me siguen en el canal de vlogs Lupita Ríos, pero aquí se los dejo abajo. El link siempre está en la descripción para que vayan y se suscriban. Siempre les estoy compartiendo por ahí cositas que encuentro y que compro de la tienda del dólar, que yo creo que muchas de ustedes la conocen, así que el día de hoy les voy a compartir cómo yo organizo muchísimas partes de mi casa con cositas del dólar. Espero les sirva y si les gusta el video, no olviden regalarle un like. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, la primera idea y espero que la estén usando es, en la tienda del dólar hay una infinidad de cantidad de canastitas de muchísimos colores, tamaños, diseños diferentes. Con esas canastitas puedes organizar tu casa entera, desde zapatos hasta la alacena, el refrigerador. Un montón de cosas que puedes organizar con esas canastitas que te salen en un dólar. Yo organicé mis gabinetes de la cocina, la verdad ya les hacía falta. Siento que tiré mucho en burero y se ve más bonito. Siento que en estas canastitas es más fácil organizar y no se ve tan feo, ¿sabes? Porque están bonitas y es una buena idea que espero y la usen para organizar sus cajones de la cocina o les digo, su alacena también. Ahora, estas cajitas ya les he mostrado y esta la utilizo para organizar mis pestañas. Ya tengo rato que las estoy usando y solamente una vez las encontré en la tienda físicamente y ya nunca las volví a encontrar. Y un día se me ocurrió meterme a la website de Dollar Tree y ahí las tienes. Ahí las puedes encontrar, simplemente tienes que buscar el nombre. No recuerdo cómo las busqué, pero hice una orden de esta tienda por internet. Lo único malo es de que no puedes comprar una, tienes que comprar el mínimo, no sé, tres o dos o cuatro. Pero igual están bien porque te van a servir muchísimo. Como ven aquí, yo organizo tres, seis, nueve, doce. Me gusta bastante, ahí las organizo y puedo ver qué estilo quiero usar. Y sirve que ya no tengo las otras cajitas o simplemente están ahí mis pobres pestañas estorbando o haciéndose feas en el baño. Así te pueden durar más. O puedes utilizar estas cajitas para accesorios, para anillos, para aretes, pares de aretes también. En esta cajita más grande tengo las uñas más largas que son las que me pego. Miren aquí puse el pegamentito. Y para que no se me pierdan puedo abrirlo fácilmente. Les digo, por un dólar está bien. Lo que me gustaría fuera como para viajar, puedes llevarte una de estas también y ahí organizar tus accesorios para que no se te, si echas un collarcito en una cadenita como así sencilla por ejemplo, no se te hace fea y vas a encontrar todo cuando llegues a tu destino. Estas otras cajitas también tienen ahí en la tienda del dólar. Como ven yo organicé mi escritorio en mi mini oficina. Puedes poner ligas, pasadores o simplemente lo que yo usé en la otra canastita que le puse como un montón de cosas que ocupas, que son chiquitas y se pierden fácilmente. Así que les va a servir muchísimo estas cajitas. Estas también las tienes que ordenar porque aquí en la tienda no hay, pero las puedes ordenar en internet por un dólar en la página del Dollar Tree. Y miren, yo aquí organizo las ligas del cabello, ligas chiquitas, pasadores y me encantan. Sirven muy, muy, muy bien. Como de verdad que las ligas, todo eso me vuelve loca. Siempre se pierden o no sé, no puedo mantenerlas en sus bolsitas, las ligitas, los pasadores. Y ahí todo está a la mano, lo abro y lo vuelvo a cerrar. Y no, esto no crean que, no sé, revuelven en lo absoluto. Yo no sé qué tipo de brujería es esto, pero no se revuelven unos con los otros y me encantan. Y también hay unas más chiquitas que les voy a dejar aquí por un lado. Y en esas puedes también organizar cositas más pequeñas. Yo tenía muchas cajitas de uñas postizas que me pego, de estas de las Press On Nail. La verdad hacen mucho bulto las cajitas, así que tiré las cajas y simplemente vacíe todas mis uñitas a estos compartimentos chiquititos. Y es bien fácil, no se me pierden, no se me abren y ahí los tengo todo a la mano, puedo ver. En la tienda del Dollar también encontré estas canastitas de fierro que me encantó para organizar mi escritorio. Sirve muy, muy bien, son súper duraderas, como ven, son como de fierro. Ahí tienes todo, todo a la mano. Puedes comprar varias o algunas poquitas, unas dos, tres, depende la necesidad de cada quien. A lo mejor está para organizar tu maquillaje, quedaría bonito. Si no te gusta el color gris, lo puedes pintar dorado, blanco, negro, con aerosol. También yo para que no se moviera tanto, lo que hice fue pegarle un pedacito de esta cinta doble, que también es de la tienda del Dollar. Me gusta mucho, la utilizo también como en los cajones de la cocina que se mueve. Ahí le pegas un pedacito o si tienes un cajón que no se cierra, yo tengo uno así que lo cierro y se abre. Lo cierro y se abre y le puedes poner unos pedacitos y va a pegar y se va a cerrar bien. Bien, ponle unos cachitos de esta cinta, les digo, la compré en el dólar también. Muy buena, por un dólar siento que me la robé. Hasta estas canastitas yo creo todas tenemos un cajón de mugrero donde van pilas, llaves, lapiceros, no sé, un montón de cosas que nunca encuentras un lugar para ellas. Puedes organizar este cajón con estas canastitas. Otra idea es de estos escaloncitos que encontré online porque los he visto muchísimos videos de muchachas que van a las tiendas y encuentran en su tienda físicamente un montón de cosas padrísimas. Lamentablemente en mi tienda, aquí en mi pueblo hay dos, nunca encuentro cosas así de padres, así que me tuve que meterles otra vez online y ordené lo que son estos escaloncitos por un dólar. Para ahorrar espacio puse este aquí y estas canastitas son del dólar, puedes sacar y ver exactamente lo que quieres y lo que tienes, este también. Aquí puedo poner otra cosa. Los he visto en otras tiendas como en Ross y Burlington y eso que son muy económicas esas tiendas, pero están más caros. Entonces por un dólar igual, si no te gusta el color blanco, lo puedes pintar de color cromo, color oro. Yo puse dos pisitos de tazas. Puse unas que utilizo casi todos los días en un lado y las que no utilizo tan seguido las pongo arriba y las empalmé con la ayuda del escaloncito para que así tenga yo más espacio acostado. Entonces me encantó esa idea. Compré varias y las he estado organizando alrededor de mi casa. Me gustan porque les digo, puedo utilizar más espacio hacia arriba. Ok, este siguiente frasquito hay de varios tamaños y también en la tienda del dólar. Esto sí lo encontré en mi tienda, bien, bien, bien. O sea, fui y lo agarré. Me gusta porque viene bien sellado y lo puedes sellar nada más que sí está doloroso. De repente me agarro un dedo cuando lo abro. Pero me gusta para guardar los chiles jalapeños. ¿Y por qué me gusta este frasco? No sé, porque me encanta para los chiles jalapeños o como cualquier otro, no sé, pepinillos. Si comes pepinillos o de esos banana peppers. Algo que tengas ahí por bastante tiempo en tu refrigerador, ¿sabes? Me gusta porque no se tira nada. Lo vuelvo a guardar en el refri y como es de vidrio, me gusta que no se hace feo. O sea, es de lo mejor. Siento que esto debería de costar más. Qué bueno que nada más un dólar cuesta. Y ahí puedes guardar cualquier otra cosa, pero azúcar, por ejemplo, sal, no sé. Lo que tú quieras que estés abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Ya ven que las otras tapaderas de repente se hacen feas o flojitas. Y esta tapadera pues cierra muy, muy bien. Les digo, creo que hay de diferentes tamaños, no estoy segura. Hay unos que son de plástico, pero les digo, los de plástico como que no duran tanto. O sea, se hacen feos con el tiempo. Y estos de vidrio duran mucho. Y aparte se ven, pues dan un estilo como si fuera más caro, o sea, más elegante. Y aparte, pues creo que es más saludable utilizar toperes o refractarios de vidrio que de plástico. Así que, pero por un dólar está más que bien. Está bastante amplio. Y me gustó como para guardar el arroz porque tiene su rosquita. Y lo puedo abrir y cerrar. Y ya saben que de repente deja uno abierta, media abierta o según nosotras la cerramos la bolsa del arroz. Y cuando acuerdas ya se tiró todo el arroz, el harina, no sé. Cuando vayan a la tienda por ahí y se encuentran de ese tamaño que les guste, agárrenlos. Porque se acaban bien, bien rápido. Y he ido a otras tiendas donde están más caros. Así que, pues, por un dólar están más que bien. Otra cosita que encontré que me gustó fueron unos ganchitos que los puedes pegar atrás de la puerta, del cuarto de tus lavadoras o atrás de alguna puerta o enfrente donde tú quieras pegarlos. Pero a mí me gustó como para atrás de la puerta. Y poder colgar ahí la escoba. Si quieres los puedes pegar en una varita, ¿cómo se dice? En una maderita para que no estés dañando tanto la pared por si se caen. O pegarlos bien, bien, bien. Y ahí vas a tener tu escoba colgada a la mano. Y esos ganchitos sirven para muchísimas otras cosas. Para colgar hasta sombreros. Todo lo que tú quieras colgar cinturones. Esto también es de la tienda del dólar para que no pegue esta parte de la puerta. Y no se lastime la pared. ¿Saben lo que vi la otra vez? Estas canastitas que se me hicieron súper bien. Por un dólar y están demasiado bonitas. Estas yo las he comprado en otras tiendas más caro, no un dólar. Igual están delgaditas, pero te pueden ayudar muchísimo a organizar lo que es papelería. A mí me encanta como para poner... Yo creo que lo voy a utilizar así. Para poner algunos folders que ocupo. Papel, hojas de papel. Pero sí, muchachas. Estas ideas les quería compartir. Espero y les sirvan. A mí estas cositas yo las uso todos los días. De estas canastitas, de las pestañas, de las ligas, para las uñas. Todo, todo me gusta al cienazo. Porque está muy barato. Por 5 o 6 dólares. Puedes organizar tu casa de una manera. Ojalá y les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse. Si no están, compartir y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. Bye.